¿Qué es la manichera? José la portería José la portería Si habéis hecho 30 ya podéis pasar a la manichera ¡Kike! ¡Lejate a la manichera! ¡Lejate a la manichera! ¡Seguro! ¡Muy bien! ¡Y ganó este al final del campeonato! ¡Kike! Elena, ¿te quieres hacer algo más o ya has acabado? Venga, pues entonces esperad un minuto Si ha hecho 30 ya puedes empezar Había hecho con mano izquierda también Mano derecha, mano izquierda Pues ya podía empezar con 3 Había hecho con mano izquierda, ¿no? Pues venga, ahora con 3 las páginas Sí, siempre. Tablas z... Pala, para, para... ¡Levante, no! Si! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!